¡Kishi! ¡Corre! ¡Llegué mi pistola! ¡Evan! ¡Llegué mi pistola! ¡Llegué! ¡Llegué mi pistola! ¡Tira el arma! ¡Evan, tírala! Si quisiera matarte, Casey, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Qué eres? ¡Eres un maldito alienígena! Soy humano. Pero también alienígena. Soy las dos cosas. Esta no es la primera vez que los otros están aquí. Vinieron antes y crearon agentes durmientes, como yo. Siempre me sentí diferente. Cuando era niño, oía una voz en mi cabeza. Era silenciosa, pero estaba ahí. Cuando llegó la nave, fue como si se accionase un interruptor dentro de mí. Y el durmiente despertó. ¿A cuántas personas has matado? ¿Mataste a tu familia? No. La enfermedad fue la... ¡La enfermedad que crearon los otros! ¡La enfermedad que tú creaste! ¡Tu familia te quería! Nosotros creemos que el amor es solo una trampa. Un instinto, una forma de proteger nuestro destino genético. ¿De verdad lo piensas? Lo pensaba. Pero luego te vi a ti. ¡Gracias!